En nombre de la Municipalidad de Santa María Cabón, hoy estamos llegando a la casa donde vive el niño Elmer Tiultec, el niño que el día de ayer por la tarde se acercó con nosotros al Estadio Municipal y con ese entusiasmo y esa humildad con la que se presentó, nos robó la emoción, nos robó la inspiración para conocer su historia y para ver formas de cómo apoyarlo. En este momento estamos llegando a la casa donde ellos viven para conocer un poco más sobre él, para saber las condiciones en las que vive. Sabemos que hay muchas más personas que necesitan de este apoyo, pero Dios nos puso en el camino a Elmer, vamos a conocerlo, creo que es importante que vayamos viendo dónde vive. Y hemos caminado un promedio de 45 minutos para poder llegar hasta la casa de él y hoy pues ya llegamos a la casa, lo vamos a conocer y esperamos que él pueda estar en su casa para poder ya saludarlo y tener un poquito más de contacto con él. Aquí está el niño, aquí está Elmer, hemos encontrado a Elmer, el niño que el día de ayer pues se acercó con nosotros y sin duda pues la sonrisa que hoy tiene pues nos demuestra que es un niño alegre, un niño bastante humilde y hoy pues está pues teniendo esta sorpresa. Ahorita le voy a pedir que él vaya a llamar a su mamá, él solamente se comunica en el idioma materno del pueblo que es el Echchí, por eso vamos a ir hablando con la señora también en Echchí para que ella pues pueda tener comunicación con nosotros y cualquier información que nos dé lo voy a tratar de traducir para que conozcamos un poquito sobre ellos. El gesto, lo primero, que nos regalan un poco de café, la niña, muchas gracias. Bueno queremos contarles de que aquí se encuentra ahorita la mamá de Elmer, Ania, María, Doña María, Tec-Tec, hoy estamos aquí con Doña María Tec-Tec, si nos damos cuenta ellos viven en un área rural cercana al área urbana del municipio y pues vemos las condiciones en las que se encuentra su vivienda, una vivienda muy humilde y pues voy a conocer un poco más sobre la señora, sobre su familia y esperemos que ustedes puedan compartir también esta historia. Ella me está contando que son seis, son seis personas las que viven aquí en su casa. Son seis hijos los que ella tiene. Ella me dice de que no tiene, no está con ellas el esposo y pues viven acá, verdad, solos, ella sola con sus hijos y pues vamos a tratar de hablar con ella un poquito más para conocer sobre su historia. Es lo que conocemos también, toda el área donde ellos viven, agradeciendo a todos los que han estado pendientes también de la historia de Elmer y como repito, así como Elmer hay muchos niños que necesitan ayuda, pero Dios los pone a los que él considera en el camino para ir ayudándolos. Así que vamos a ir hablando con la señora. Bueno, 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 gracias y los dones crecen en el interior de aquí En el canal vamos a elegir el guatemala el guatemalba es de Guatemala pero en el canal DELIN al canal del barato le meten a la tierra como se puede ver el guatemala como se puede ver el guatemal Entonces, yo me acerqué ahorita, le comenté a la señora que en estos momentos nosotros venimos a invitarla a ella, a sus hijos, para que nos acompañen a la Municipalidad de Santa María Cabón, para que ahí podamos seguir conversando con ella. El señor alcalde nos ha enviado como equipo municipal para que podamos tener contacto con ellos, llevárnoslos al pueblo, y ahí poder compartir con ellos más buenas noticias, más bendiciones de Dios para ellos. Y pues gracias por estar pendientes, vamos a prepararnos para regresar nuevamente al pueblo, para llevarnos a Elmer, a su mamá y a todos sus hermanos, para que así pues él pueda compartir todas esas noticias, pues esas noticias buenas que surgieron desde que lo conocimos. Vamos a conocer un poquito la casa de él, vamos a pedirle permiso a la señora para que ella pues nos autorice, para que conozcamos realmente cómo viven y que pues en algún momento podamos ser parte de esas bendiciones que ellos necesitan. ¡Soy sobrev≤! ¡Soy sobrevada a su mamá, pues qué poquito más bien! ¡Soy sobrevada a su mamá! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no. No, no. No, no.